La no fluminense inmerecidamente, Olimpio planteó bien el partido, dentro de las posibilidades que tiene en el juego y en el volumen futbolístico. La lesión de Richard, que aparte de lo que afecta en el rendimiento general del equipo, tuvo seguramente su influencia anímica. La decisión no acertada de chiquiarse de ponerlo a Barreto y hacer definitivamente una línea de tres agueros centrales, convirtiendo, como lo hizo frente a Flamengo, en donde lo agregaba constantemente a Tito Torre en una línea de cinco. Con cuatro en el medio y Walter González para el trabajo de obstrucción. También estuvo bien en liberarlo para que Felipe Melo manejara la pelota y no Nimo. Eso le dio poca claridad futbolística al equipo brasileño. Tuvo la posesión del balón durante todo el juego. No tengo los datos de la aplicación, pero uno se imagina porque Olimpio levantó un tanto en el segundo tiempo que estaría ya por el 70%. Olimpio aguantó, pero el error que cometió fue defenderse demasiado metido atrás, ya ni en la cabecera de su área, y que muchas veces nosotros cuestionamos quién dice que hay que pararse en la cabecera del área. Lo ideal es pararse unos metros delante, pero Olimpio no se paró ni ahí. Se paró dentro de su área y a través de un remate desde fuera del área se desvía en Gamarra para poner el 1 a 0, cuando parecía que no tenía por dónde marcar la diferencia. Y en el segundo tiempo, utilizando el cuerpo, también Cano, su goleador, llegó al segundo. Ahí Olimpio salió un poquito de su encierro, pero no le alcanzó ese deseo de batallar, de seguir a luchar, para generar un remate o una posibilidad cierta de conquista. El 2 a 0 no lo deja definitivamente afuera, pero por lo que mostró Fluminense, Olimpio debe mejorar. Cambia el panorama, no solamente tiene que tener actitud, sino que también tiene que encontrar un mejor juego, porque tiene que generar situaciones. Es cierto que Fluminense en determinados pasajes nos dio la sensación que vuelve muy lentamente, pero si uno sigue mirando el partido o sigue analizando el juego, vamos a ver un Fluminense que vuelve rápido también en esa acción. No va a ser fácil la revancha. Olimpia tiene que plantear aquello, no lo mismo que Flamengo, de no adelantar 20-30 metros más la zona de disputa de la pelota, sino elegir otro tipo de jugadores para tratar de generar un juego distinto, pensando en la posibilidad de una victoria, como mínimo de dos goles de diferencia, que lo debería o le debería llevar a la definición de penales. No está perdido todo, pero es muy difícil, complicado, porque repito, Olimpia debe modificar su equipo para el partido de desquite. No es lo mismo que le pasó hace un mes atrás con el Flamengo. Hoy la diferencia no es por dos goles, sino por el rival y cómo juega y cómo se para. Es decir, Fluminense es un equipo más sacrificado de lo que nos mostró Flamengo, y entonces Olimpia, adelantando su línea con los mismos jugadores, no le va a alcanzar para la revancha. Tiene que buscar alguna variante para que de esa manera aumento o mejore su volumen de juego y consiga la victoria. Dos a cero, un resultado que uno no se imaginaba por el trámite del partido, pero Fluminense fue el que tuvo la pelota y Olimpia le faltó de achicar constantemente, de salir y volver, entrar y salir su línea defensiva. No se puede jugar o marcar solamente parado, pero no tiene nada que ver la estrategia. Fluminense, un justo ganador, y Olimpia a prepararse con su gente para la revancha, pero a no olvidarse con algunas modificaciones, porque necesita mejorar su volumen futbolístico, y no le va a alcanzar sin ese volumen para ganar y torcer estas eliminatorias para llegar a semifinales de la Copa Libertadores de América.